Como hoy es jueves de coctel, aquí están nuestros tres datos cocteleros. Aunque Goodyear es reconocido por patentar la vulcanización de la goma para fabricar llantas, el primer producto que salió de sus experimentos fueron los zapatos de goma. Antes de que existiera Swatch, los relojes podían tomar meses e incluso años en fabricarse, y por eso eran tan caros. Pero a finales de 1970, el mercado se te compensó a fabricar relojes que eran más exactos y mucho más baratos. Por eso Swatch quiso competirles. Canon nació en 1933 bajo el nombre Precision Optical Industry, pero lo cambió debido a que el primer prototipo de una de sus cámaras se llamaba QAnon, en honor a la diosa budista de la piedad. Esta tenía 11 caras y 1.000 manos, pero en la imagen de la compañía tenía 16 manos.